Hola, bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de la pérdida de control. Si hay algo que todos los tipos de adicciones tienen en común es la pérdida de control sobre la propia vida, es decir, el hecho de que la persona tenga que consumir o repetir determinada acción a pesar de las consecuencias negativas que esto va a traer tanto para la persona como para su entorno, hablando de distintos ámbitos como la salud, conflictos familiares, endeudamientos económicos, aislamiento, problemas legales, accidentes y mucho más. Estas situaciones familiares van desde la manipulación a las falsas promesas, pasando por las mentiras, agresiones verbales y físicas, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque así es como se manifiesta la enfermedad. Como hemos visto en videos anteriores, al introducir una droga al organismo, pues esta lo que va a hacer es cambiar la estructura cerebral porque adormece, activa o cambia el sistema nervioso central, lo que va a traer obviamente diferentes conductas y comportamientos en la persona que está en consumo. Entonces esto nos lleva a ciertas manifestaciones. Aquí vamos a hablar de las más comunes. Comenzamos, por ejemplo, con los pretextos, que esto es cuando una persona empieza a poner pretextos para poder cumplir con sus actividades normales. Por ejemplo, se fue de fiesta al fin de semana y habla al trabajo e inventa mentiras como que se enfermó o que tiene un familiar enfermo o cualquier otra situación porque no se pudo levantar para ir a trabajar. La negación es cuando muchas personas a tu alrededor te están diciendo ya que ven que te estás excediendo en el consumo, que te están viendo, que estás teniendo acciones, actitudes que no son las correctas y tú simple y sencillamente lo niegas y dices que no es así, que no es cierto y que tú en el momento que quieras lo puedes controlar y puedes parar. La manipulación es cuando la persona busca cualquier recurso que esté a su alcance para obviamente seguir consumiendo. Los engaños y las mentiras. Cuando se le asigna a lo mejor a la persona una tarea y no la cumple por ir a consumir. Las falsas promesas cuando las personas, por ejemplo, juran la idea de voy a estar un año sin tomar porque ya sé que me excedí, pero en lugar de eso simplemente me voy a consumir escondidas. ¿Por qué? Porque no me gusta que las personas me estén diciendo nada, entonces prefiero hacerlo escondidas y así manipulo y miento y sigo en el tema del consumo. Las agresiones, porque como ya lo vimos, como hay cambios en la conducta de la persona, pues ésta se va a volver o se puede volver violenta, llegando a las agresiones verbales y físicas en su entorno familiar. La degradación lo podemos ver, por ejemplo, cuando ya la persona está en un exceso de consumo y llega hasta prostituirse para poder obtener las sustancias, si es que ya no tiene dinero, por ejemplo, para seguirse drogando. Estas dos situaciones, el agredir, por ejemplo, a mi familia, el prostituirme, me va a llevar a una vergüenza y a una culpa que lo único que van a generar es que yo trate de olvidar todo lo que hice y entonces voy a subir el nivel de consumo y es obviamente un círculo vicioso como ya lo hemos hablado. El culpar a otros, obviamente estoy ya en un tema excesivo y entonces voy a tratar de justificar por todos los medios que esto no es un tema de responsabilidad mío, sino que es culpa de todas las personas desde mi infancia hasta el día de hoy. El autoabandono es cuando ya a la persona no le interesa obviamente ya ni su aspecto físico ni su salud y sigue consumiendo a pesar de saber que se está que se está dañando. Y el aislamiento se puede ver en dos vertientes. Uno es cuando la persona decide no ir ya ni con familiares ni con amigos ni a nada porque sabe que en esos lugares no va a poder consumir. Entonces prefiere aislarse ya socialmente pues ya en un estado muy muy crítico pues es simple y sencillamente ya ni siquiera salgo de mi casa porque obviamente ya la enfermedad me generó todo lo que vimos en el vídeo anterior. Entonces pues ya prefiero solamente quedarme en casa bebiendo para poder evitarme todos los malestares físicos que me genera el estar consumiendo excesivamente. Y como ya lo hemos visto la enfermedad de la adicción la generan obviamente diferentes factores pero hay un denominador común también que da pie a todos los diferentes tipos de adicciones y es el que la persona trata de llenar un vacío interno. Es decir que está buscando evadir una realidad complicada y que le está causando demasiado sufrimiento y obviamente prefiero buscar la sustancia que me va a ayudar a evadir los efectos emocionales que me están generando porque no puedo gestionar las emociones que estoy sintiendo con las situaciones que estoy viviendo. Como son numerosas las causas que pueden generar el desarrollo de la enfermedad de la adicción esto la convierte en una patología multidimensional donde van a intervenir diferentes factores. Vamos a comentar aquí algunos de ellos. Los factores psicológicos de la persona por ejemplo hablamos de rasgos de personalidad. Cuando tenemos a una persona que tiene la autoestima muy baja o tiene inseguridad le cuesta relacionarse y al momento de consumir pues ve que se desinhibe y que puede convivir con las demás personas entonces va a iniciar obviamente una etapa de consumo. Temas de presión social es decir como todos mis amiguitos ya están empezando a tomar o están empezando a a drogarse pues entonces yo para poder pertenecer a ese grupo tengo que hacer hacer lo mismo. O trastornos mentales por ejemplo personas que ya manifiestan depresión y ansiedad. Otro de los factores son los factores sociales que es por ejemplo la normalización del consumo en el entorno social y familiar de la persona. Hay algo que le llaman prácticas de crianza bajo modelo permisivo y esto es por ejemplo cuando los padres de adolescentes dicen ah bueno como esto ya es muy normal ahora entonces yo prefiero que mi hijo beba en mi casa entonces que haga su fiesta en mi casa donde yo lo pueda supervisar entre comillas. No tenemos temas factores económicos factores biológicos por ejemplo en el tema biológico si puede haber una predisposición genética al trastorno del uso de sustancias y factores genéticos por ejemplo que haya habido un consumo de alcohol por parte de la madre durante el embarazo o antecedentes familiares de alguna adicción. Pero al final ya sea provocado pues por traumas de la infancia factores psicológicos por una herencia genética por la repetición de un acto aprendido por presión social o por lo que sea porque recordemos que cada persona es distinta y hay diversos factores en su vida que lo llevaron a desarrollar la enfermedad de la adicción. Está claro que las personas adictas lo que intentan es evadir con su consumo una realidad que les está produciendo sufrimiento. Es decir que ellos ven realidades internas y externas que no son capaces de afrontar porque no pueden o no saben cómo gestionar sus emociones. Entonces al no saber yo cómo gestionar una pérdida a lo mejor de un ser querido como yo no sé cómo afrontar las situaciones de la vida que para mí son súper complicadas lo que voy a tratar de hacer es evadir y porque eso me provoca obviamente incertidumbre ante la vida entonces prefiero anestesiar mi sufrimiento por decirlo de alguna manera con la sustancia. Y bueno en esta ocasión les vamos a hacer una recomendación en la cajita de descripción pueden encontrar el link a este vídeo. Es una escena de la película de un diario de un rebelde donde van a poder observar todo lo que acabamos de comentar en solamente cuatro minutos. Y recuerden suscribirse al canal si estos vídeos les están gustando. Muchas gracias.